¡Estoy alegre porque hoy cumplo 14 años en este lugar! Aquí en esta casa Dios me ha bendecido. Yo aquí fui presentado y hasta aquí el Señor me ha guardado. En este lugar Dios me ha sanado cuando enferma he evitado. Hoy en este día es inmensa por todas las bendiciones que Dios nos ha recalado. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡14 años estamos cumpliendo y esperamos muchos más con la ayuda de Dios! ¡Gloria a 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 Dios! Todo es mejor porque estás aquí, puedo sonreír por mirarme a ti, en el templo, qué felicidad, Dios da de su amor y mucha bendición, bienvenida, bienvenido, bienvenido. Todo es mejor porque estás aquí, puedo sonreír por mirarme a ti, en el templo, qué felicidad, Dios da de su amor y mucha bendición, bienvenida, bienvenido, bienvenido. Amén.